Oye, Givión... ¿Qué sucede? ¿Te gustaría escuchar un asombroso y musical de usted? No, Grax, no me gusta... Obvio que no vaya a querer, Capitán Culiao, si te la vas a ir todos los días escuchando a esa wea de calamar y encantación conchetumare, como no te da violencia, serén climpado, re Culiao, tu caga de pueblo, me tiene terrible enojado. Estoy que los callampeo a todos de un puro chachetazo, a todos los Inklings y algunos Ortus con la pura mirada y un par de robots porque yo soy el dios de Incopolis conchetumare, así que anda respetándome Inklings, vuelvo al grande aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.